Ahora digo lo que ha pasado 104 las Jets, si no las curaron ¡Oh, mecha! ¡Hala, no! Estaban campeando ¡Hombre, ve eso para el juego! ¡La bestia! ¡Cuidado, estás detrás de la caña! ¡Atención a la izquierda, eh! ¡Eh! ¡Pelera de paralítico! ¡Oh, mecha! ¡Oh, pero bueno, ya qué! ¡Echa!